Estás luchando por perder peso y todo lo que haces no surte efecto, tengo algo que decirte, no es culpa tuya, la culpa es de tu metabolismo lento, quédate conmigo hasta el final del video, seguro que podré ayudarte. Hola, mi nombre es Renata, soy nutrióloga, todos los días recibo pacientes con estos mismos problemas, sé lo que estás sufriendo. Quédate conmigo hasta el final del video, te voy a contar todo sobre Puravive y tengo dos alertas muy importantes para que no pongas en riesgo tu salud y no pierdas tu dinero. Lo primero que debes saber sobre Puravive es que solo se venden en la página oficial, para ayudarte te he dejado el enlace a la página oficial en la descripción de este video, para que no pierdas tu dinero comprando en páginas falsas y no perjudiques tu salud. Así que se preguntarán qué es Puravive y si realmente funciona, y la respuesta es sí. Puravive es una fórmula natural patentada fabricada en los Estados Unidos en instalaciones registradas por la FDA y certificadas GMP, utilizando maquinaria de última generación, de ingeniería de precisión y bajo las normas más estrictas y estériles. Puravive reduce el apetito y aumenta los niveles de grasa marrón, o tejido adiposo marrón, BAT, para aumentar el gasto calórico, acelerando su viaje de pérdida de peso y ayudándole a alcanzar ante sus objetivos de pérdida de peso. Porque es uno de los más vendidos Puravive ha sido utilizado por miles de personas en todo el mundo y nadie se ha quejado de efectos secundarios. Si usted sufre con grasa localizada, no tiene calidad de vida debido a su peso, no puede realizar sus actividades diarias sin cansarse, tiene dificultad para respirar debido a su peso, no puedes ponerte tu ropa favorita porque ya no te queda bien, baja autoestima, han intentado perder peso y han fracasado o no se siente deseada por su pareja. La solución es sencilla, solo tienes que tomar una cápsula al día, regada con un vaso lleno de agua. Y pronto eliminará la grasa corporal estancada, restablecerá su metabolismo, reducirá el apetito y el hambre, mejorará el estado de ánimo y el bienestar, aliviará la tensión nerviosa, mejorará el sueño, empezarás a tener mucha más calidad de vida y podrás hacer tus actividades diarias sin esfuerzo, eliminará el exceso de líquido del cuerpo, empezarás a mirarte al espejo con más amor, tu pareja empezará a desearte más, tendrá cuerpo perfectamente curvilíneo y te sentirás mucho mejor. Pero ten mucho cuidado, solo el Puravive original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero el Puravive original solo se vende en su página web oficial, los productos falsos no solo no funcionan y te hacen perder dinero sino que también, pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este video, de este modo puede estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Si todavía no está seguro de comprarlo o no, Puravive ofrece una garantía de devolución de dinero de 180 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener un reembolso completo, así que no tienes nada que perder. Pero date prisa, miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Puravive y están pidiendo hasta 3 unidades a la vez, para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 2000 unidades de Puravive al año, eso significa que puedes quedarte sin el tuyo, así que date prisa y compra antes de que se agote. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este video, espero que este video te haya servido de ayuda, que estés con Dios, hasta pronto.